En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y esta es el esperado final del mundo que soñamos. Esta serie de programas que hemos estado produciendo para vos de diversos temas, tratando de dibujar el futuro del mundo en medio de este escenario en el que ha cambiado todo, en el que hemos tenido que aprender a estar desde la casa, que hemos tenido que aprender a trabajar de formas distintas, a estudiar y a relacionarnos de formas distintas como nunca nos había tocado en la vida. Y en medio de este escenario, de estos dos meses de programa que hemos tenido al aire, hablando todos los días de un tema diferente, queríamos cerrar con una participación que de verdad consideramos de lujo y estamos súper honrados de tener con nosotros a don José Ignacio López Vigil, que es una de las personas que más ha trabajado el tema de radios comunitarias y radio participativa, radio ciudadana, que ha trabajado en diversos países y que de verdad es un honor poder cerrar estos meses en que hemos estado transmitiendo sobre estos temas con él. Así que muchísimas gracias a don José Ignacio por acompañarnos, él nos acompañó en nuestro quinto aniversario, pero para hablar más de don José Ignacio y para además anunciar oficialmente este cierre de temporada del mundo que soñamos, primero tenemos la voz de don José Alberto Navarro, él es coordinador de Onda Uned y va a estar haciendo el cierre de esta primera temporada y de este mes de aniversario en que hemos estado celebrando 12 años de Onda UNED al aire como parte de nuestra UNED, así que adelante José y pues gracias también por acompañarnos el día de hoy. Gracias Sebastián, sí, efectivamente celebramos nuestro 12 aniversario, Onda Uned nació en mayo del 2008, en ese mismo año se nos otorgó a la universidad, a la UNED por ley, un canal de televisión y una emisora de radio, hoy 12 años después seguimos a la espera de esta, de que esto se concrete, los gobiernos han dado largas con la excusa de que pues el espectro está saturado, ¿verdad? Hoy 12 años después estamos en un contexto tal vez un poco diferente porque se ha dado la digitalización de la televisión, pero seguimos igual en el sentido de que pues no se han dado esos cambios tan esperados y como usted lo mencionaba hace unos siete años estuvo con nosotros don José Ignacio López Vigil y en esa época pues también estábamos teniendo estas discusiones, hoy pues ligeramente hay pequeños cambios pero seguimos dando esas discusiones, así que para cerrar esta temporada del mundo que soñamos, este espacio en el que pues nos hemos replanteado o nos hemos planteado cómo será el mundo que esperamos, el mundo con el que soñamos que se convierta, que no sea la misma realidad, pues lo hemos invitado a él, para hablarles un poco José Ignacio, él nació en Cuba pero es realmente ciudadano de Latinoamérica, ha vivido y trabajado en muchísimos países, incluso hasta en Costa Rica, donde en alguna época fue perseguido por en aquel entonces Monseñor Román Arrieta a raíz de la publicación de esa polémica serie radiofónica y también que se convirtió en libro, un tal Jesús que produjo don José Ignacio junto con su hermana María López Vigil, también ha trabajado en muchos países como República Dominicana donde dirigió Radio Santa María y Radio Enriquillo, coordinó el área de capacitación de la corporación de radiodifusión del pueblo de Nicaragua y en la oficina regional para medios de para América Latina y mundial de radios comunitarias a Marc, también ha sido consultor de la UNESCO, coordinador y fundador de Radialistas Apasionados y Apasionadas, algunas de sus series radiofónicas son Un Tal Jesús, Granja Latina, Un Paisano Me Contó, 500 Engaños y Noticias de Última Ira y Otro Dios es Posible, algunos libros, una mina de coraje, las mil y una historias de radio venceremos, el manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas, Ciudadana Radio y pues muchos de estos libros que han sido pues bastante populares en todo Latinoamérica, especialmente para nosotros el manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas, ha sido como una biblia del cual hemos aprendido muchos. En estos 12 años quiero pues agradecer a don José Ignacio la presencia, también quiero mencionar y agradecer a los miembros de Onda UNED. Actualmente Onda UNED está formado por Ana Catalina Montenegro, Sebastián Furnier, Giselle García, Danilo Chávez, Ángela Ramírez, Ángela Arias, Diana Bokenfor, Josué Morera, Tamara Peña y Ana Patricia Montoya, además de este servidor, José Navarro. Y quisiera añadir que de una u otra forma don José Ignacio es también parte de este equipo porque nos ha inspirado y ha sido guía y referente para hacer este trabajo que hacemos desde la UNED. Así que sin más, darle la bienvenida a don José Ignacio y agradecerle estar con nosotros en estos 12 años, que como le digo, ha estado estos 12 años con nosotros todos los días. Gracias José, gracias a Sebastián, a Catalina, a todo el equipo de Onda UNED. Y tengo que comenzar dando 12 felicitaciones, 12 abrazos a los compañeros y compañeras de una emisora que ha democratizado la voz, que lleva una docena de años haciendo una programación participativa, luchando por los derechos humanos, luchando por los derechos de la naturaleza, haciendo una comunicación realmente ciudadana. Y de eso se trata. Así que muchas felicidades en este aniversario, compañeros y compañeras de Onda UNED. Gracias, de verdad José Ignacio, y nos honra esas referencias de su parte, de verdad. Y tal vez para iniciar, se habla mucho de medios comunitarios, medios participativos. Contémosle a la gente qué es y qué no es un medio comunitario, porque suelen confundirse estos términos. A ver, lo primero que hay que decir es que América Latina fue pionera en el mundo. No en nuestra región, sino en el mundo, con las primeras experiencias de medios comunitarios. Estoy pensando en Bolivia, en el año 47. Mira lo que ha llovido. En Colombia, en ese mismo año, Radio La Voz del Minero y Radio Zutatenza fueron los inicios de esta corriente de comunicación comunitaria. Claro, en Bolivia se llamaban radios sindicales, radios mineras, Radio Zutatenza fue una radio evangelizadora. En América Latina, como nos encantan los apodos, estos medios comunitarios se llamaron populares, participativos, libres, ciudadanos, alternativos, diferentes apodos de la misma construcción comunitaria. Y podríamos decir, por último, ¿qué cosa es una radio, un medio comunitario? Bueno, es recuperar una palabra y una imagen que nos robaron, que nos secuestraron. Cuando nos invadieron, hace más de 500 años, nos ordenaron silencio. Ustedes se callan, perdón, y trabajan para nosotros. Ustedes no tienen palabra, tienen palabra privada en la cocina, por ahí, pero no tienen palabra pública, ni tampoco tienen imagen pública. Los medios comunitarios, es recuperar esa palabra propia, pública, de los movimientos sociales, de los jóvenes, de las mujeres, de los niños y niñas, de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de toda la sociedad civil que tiene derecho. No es que pedimos, ni suplicamos, que nos den un canal de radio, de televisión. Es que tenemos derecho, un derecho humano, el derecho a la comunicación a través de todos los canales del espectro y fuera del espectro. La comunicación no es un don que nos hace el Estado. La comunicación es un derecho humano. Más aún, es el derecho que garantiza los demás derechos. Porque los derechos no se piden, se ejercen, se exigen, se realizan. Eso es un medio comunitario, recuperar nuestra voz y nuestra imagen pública. Gracias. Ignacio, te saluda Catalina Montenegro. Un abrazo hasta Quito. Y agradezco esta posibilidad de diálogo nuevamente, porque hace siete años, justamente en nuestro quinto aniversario, tu llegada fue como un momento de irrupción de una normalidad en la que estábamos, ¿verdad? Donde más o menos estábamos de alguna manera cómodos con la idea de cómo eran las cosas en este país respecto de la distribución del espectro radioeléctrico. Y de repente llega José Ignacio y nos empieza a hablar de los medios comunitarios, participativos y ciudadanos y nos dice claramente como súbanse al techo y pongan una antena, ¿verdad? Como sean rebeldes, hagan las cosas. Y a partir de ese encuentro que tuvimos, justamente desde Onda UNED hemos podido albergar procesos para exigir la ley que le otorga a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión, lo que hemos en siete años avanzado muchísimo, porque estamos ya generando un plan de medios UNED y es pronta la, digamos, la posibilidad de tener una televisión educativa digital gracias a este contexto de digitalización. También hemos albergado proyectos de ley para reconocer a las emisoras comunitarias y a las televisoras comunitarias como uno de los sectores estratégicos para los medios de comunicación y albergado a un montón de iniciativas, tanto indígenas como campesinas, como religiosas, ¿verdad? A través también de nuestras producciones, dándole voz a estas voces, como mencionas. Y hoy esta posibilidad de encuentro en un contexto tan complejo como este de la pandemia también nos ha permitido en este espacio el mundo que soñamos pensar en otros mundos posibles, en otros escenarios y en ese sentido toda esta impronta de virtualización de contenidos educativos, de trabajo a través de la internet, nos plantea nuevos retos desde los medios comunitarios. Entonces, la pregunta que teníamos para vos es, ¿cuáles serían estos retos y por qué sigue siendo pertinente la radio en un mundo donde la tecnología no queremos que sea otro factor más de exclusión? Pero Catalina, como tú me recordaste lo que ocurrió hace siete años, yo me acuerdo que hace siete años no dijimos, después hubo una confusión periodística, no dijimos violen la ley, no, dijimos hay que cambiar la ley, hay que democratizar la ley de comunicación en Costa Rica. Costa Rica, un país que ha dado tantos ejemplos lindos a América Latina, no solo suprimiendo el ejército, prohibiendo la minería metálica, ahora han adoptado el matrimonio igualitario, qué maravilla, han recibido migrantes, miles de migrantes de otros países. Costa Rica que ha dado tanto ejemplo democratizador en tantas áreas. Costa Rica todavía tiene una deuda con la comunicación, tiene una ley atrasada, tiene una ley muy discriminatoria, tiene una ley que no le devuelve la palabra ni la imagen a la sociedad civil. Entonces lo que hace siete años decíamos es Costa Rica, ponte las pilas, tienes que cambiar la ley y hacer una ley que realmente sea abierta a todos los sectores sociales, para que todos los sectores sociales ticos tengan palabra e imagen propia. Eso dijimos, pero después se armó el alboroto que ustedes conocen. Yendo a tu pregunta, a ver, la radio hoy día es más, en este contexto de pandemia, yo me atrevo a decir que es más urgente, más necesaria, más útil que nunca. ¿Por qué? Porque estamos metidos en las casas, porque los alumnos no van a la escuela, porque las alumnas no van al colegio, porque la radio, por ejemplo, acá en Perú, en otros países de América del Sur, se está empleando como el aula virtual natural de muchísimos niños y niñas. En América Latina todavía la conectividad, ustedes tienen una gran conectividad, pero en otros países de América Latina no existe esa conectividad. Y la radio juega un papel de ser el canal, el soporte para la educación, para la salud. Pero hay algo más, fíjate. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la utilidad hoy, en este contexto de pandemia? Perdón, que aquí ustedes están lloviendo y aquí también está cayendo un diluvio tremendo, aquí en Quito, Ecuador. ¿Cuál es la utilidad, perdón, de la radio en este contexto de pandemia? Creo que en todos los contextos, pero ya que estamos en esta situación tan difícil, me atrevo a decir que la radio es el medio de comunicación más fácil, más útil, más rápido para canalizar las denuncias, las protestas ciudadanas frente a tantos abusos que hay en este contexto de pandemia. Antes de tener este Zoom con ustedes, estaba hablando yo con unos compañeros radialistas de Perú, de la Amazonía peruana. ¿Qué está ocurriendo en la Amazonía peruana y en la brasileña? Todo tipo de corrupción, todo tipo de sobreventa, sobreprecios, todo tipo de especulación con las medicinas, con el oxígeno, con las camas de los hospitales. La radio tiene un deber de canalizar esas denuncias ciudadanas, de ayudar a resolver esos problemas. Una periodista muy dinámica de Iquitos en la Amazonía de Perú, ella utiliza su micrófono y su emisora para decir, ojo, en el hospital tal están vendiendo a precios elevados las medicinas. En la clínica tal, en el hospital, la radio se vuelve una boca grande de la ciudadanía para ayudar a resolver los mil y un problemas que tenemos ahora durante la pandemia. Y cuando pase la pandemia, ese mundo que soñamos, qué título tan lindo el de ustedes, ese mundo que soñamos, esa nueva normalidad, no queremos que sea como la de antes. La normalidad nueva no queremos que sea volver a lo de antes, volver a las injusticias de antes. No, ni en Costa Rica ni en la patria grande latinoamericana queremos volver a la normalidad. Queremos soñar un mundo diferente, un mundo solidario, un mundo donde el derecho a la comunicación no sea un privilegio ni un monopolio de unas cuantas empresas, sino que sea un derecho ejercido por las grandes mayorías de la sociedad. En la nueva normalidad queremos que en Costa Rica haya una nueva ley de comunicación que democratice el acceso a la palabra y a la imagen. Sí. Sí, y es que en este momento, por ejemplo, solo el 92% de las frecuencias están pensadas para emitir desde San José hacia las comunidades. O sea, hay primero una concentración de espectro en la capital y luego que no existe ninguna emisora que desde la definición legal esté considerada como radio comunitaria. Y eso es una preocupación que siempre hemos tenido y existió tal vez un único caso en la historia del país de lo que en algún momento llegó a funcionar en la práctica como una radio comunitaria por la voluntad de la Iglesia Católica de la zona norte de nuestro país, de San Carlos. Y es un honor tener dentro de nuestros oyentes de esta conversación a personas como don Marco Tulio Araya que nos comenta saludos avasallados por la tecnología y por la privatización y el acaparamiento de los medios. También nos escribe Casilda Sancho del programa Voz de Mujer, que era parte de la programación de esta emisora y que fue parte, bueno no estoy seguro si Voz de Mujer fue uno de los programas silenciados pero sí fue parte de los programas perseguidos durante el proceso de cierre de Radio Santa Clara a la ciudadanía. Sigue existiendo como una radio evangelizadora pero no como una radio comunitaria. Y pone Casilda Sancho que también nos escucha preocupadas por el nuevo síndrome de las mujeres agotadas producto de esta cuarentena y las limitaciones para la comunicación por los medios. Y es, ah bueno, aquí me confirman que aún es parte Voz de Mujer de lo que queda en Radio Santa Clara pero muchos programas fueron cerrados y tal vez antes de darle el pase para que usted nos comente la importancia de estos medios como Radio Santa Clara tenemos a Ana Patricia Montoya que ella es estudiante de la UNED y es estudiante de la zona norte de Ciudad Quesada. Ella era oyente de Radio Santa Clara y cuéntenos Patricia cómo les ha ido después de que se cerró a la ciudadanía la participación en la radio. Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí y primero decirle a don José Ignacio que es realmente una inyección de aliento escucharlo hablar con tanta claridad sobre la problemática de las comunicaciones comunitarias. Bueno, como lo dijo el compañero Sebastián, mi nombre es Ana Patricia Montoya Castro, yo soy estudiante de la UNED en San Carlos y también soy representante estudiantil en la Comisión de Onda UNED. Como usted bien sabe y lo estaban abordando en San Carlos en tiempos pasados tuvimos la bendición de tener medios de comunicación comunitarios que se preocupaban por las luchas sociales y que acompañaban a los pueblos y a sus territorios en diferentes temas de índole, diferentes pero muy importantes y sobre todo sobre las comunidades más marginadas, ¿verdad? La comercialización de los medios ha venido a minar y a desvirtualizar esta gran labor que tenían estos medios de comunicación y efectivamente esto se ha ido perdiendo. La pregunta que yo tengo para usted, don José Ignacio, es ¿cuál sería su recomendación para quienes en un acto casi de rebeldía se han quedado en estos medios de comunicación y siguen luchando por mantener esos valores comunitarios? Muchísimas gracias. Lo primero, Ana Patricia, es felicitar el trabajo de Radio Santa Clara. Sí, Marco Tulio, me está escuchando Marco Tulio, un abrazo grande, grande compañero querido y una felicitación grande a Radio Santa Clara por el trabajo que hizo. También ahora está trabajando, pero ha perdido ese nervio, esa lucha popular participativa que siempre tuvo. La palabra rebeldía es una palabra muy buena, muy buena. Es una palabra cristiana. Jesús fue un rebelde. Eso fue Jesús de Nazaret. Hoy día en Estados Unidos están los rebeldes y las rebeldes en las calles protestando contra el racismo. La rebeldía de la que tú me hablas, Ana Patricia, es una gran virtud cristiana y ciudadana. ¿Por qué? Porque hay mucha desigualdad en nuestras sociedades, porque esa normalidad de la que nos hablan es una normalidad injusta, porque en este planeta el 1% tiene más riqueza que el 99%. Esa desigualdad absurda que vivimos no queremos repetirla cuando pase la pandemia. Tú me preguntabas qué hacer, seguir rebelándonos contra toda discriminación. Vuelvo a repetir, Costa Rica que tiene tantas cosas lindas que enseñarle al resto de América Latina. ¿Cómo es posible que en Costa Rica sigamos todavía con una ley de comunicación atrasada, discriminatoria, concentrada en San José? Por favor. Tú mencionaste a las mujeres. Las mujeres ticas tienen derecho, tienen obligación de exigir frecuencias para luchar por los derechos sexuales y reproductivos, para luchar contra la violencia contra las mujeres. Sueño yo con emisoras y televisoras en Costa Rica en manos de mujeres que defiendan los derechos humanos y los derechos específicos de las mujeres. Así que el recuerdo de Santa Clara creo que en Costa Rica es un excelente estímulo para luchar por muchas emisoras como era Radio Santa Clara democratizando la palabra y por nuevas televisoras que democraticen la imagen. Cuando tengamos eso en Costa Rica, podremos cantar y gritar pura vida Costa Rica, porque ya Costa Rica tiene radios y televisoras en manos de la gente. Porque no hay que olvidar que el espectro radioeléctrico no es propiedad del Estado, menos de las empresas. El espectro radioeléctrico es propiedad nuestra, de la ciudadanía. ¿Quién es el dueño del arco iris? El Estado. ¿Quién es el dueño del arco iris? Las empresas transnacionales. Por favor, el arco iris que forma parte del espectro radioeléctrico es nuestro, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es una discriminación cuando ese espectro radioeléctrico queda monopolizado por el Estado o por las empresas. El Estado que tiene la obligación de distribuir esas frecuencias para que haya más libertad de expresión, más derecho a la comunicación. Así que, Ana Patricia, a seguir siendo rebeldes. Que la rebeldía es una virtud, no es un delito. La rebeldía es una obligación cristiana, humana y latinoamericana. Ya viene nuestro compañero Danilo a hacer la pregunta, pero tiene que encender el micrófono para que lo podamos escuchar. Danilo Chávez. José Ignacio, ojalá podamos en pronto repetir aquel abrazo que nos dimos en el Colegio de Periodistas cuando usted nos ilustró y participó en una actividad realmente especial para todos nosotros, para el corazón de Onda UNED y evidentemente para nuestros seguidores. Pronto lo podremos hacer en la nueva normalidad. Yo quería consultarle porque hemos visto que en la radio comercial en los últimos meses ha pasado aquí, y podría ser que ocurra en otras emisoras y en otras latitudes, que le han dado por fin espacio a los corresponsales locales, a corresponsales desde los distintos cantones. Y eso, permítame decirlo, en este marco de los 12 años es lo que nosotros hemos venido haciendo en 12 años. Es decir, han venido a hacer lo que finalmente nosotros y con el apoyo evidentemente del equipo Catalina, Sebastián y José Alberto, estamos en Borotina y estamos en Guanacaste y estamos en Limón y estamos en Talamanca y estamos, por supuesto, con el apoyo que tenemos con los centros universitarios. Pero yo quería consultarle que si eso, que de pronto usted me explicará, si se ve en otras latitudes, confirma que el tipo de radio que estamos haciendo ratifica que ese espacio que se le da permanentemente en estos 12 años nos dictan que vamos por el camino correcto y que estos otros canales y medios privados solo al momento de una pandemia, cuando necesitan tener de pronto una mirada más amplia, más del bosque y no del árbol, es que se acuerdan de lo que ocurre en los cantones fronterizos o lo que ocurre en los cantones de Occidente o en otras latitudes del país. Por favor, le consulto eso. Bueno, Danilo, fíjate, cuando yo comencé a hacer radio hace ya unos cuantos años, allá en República Dominicana, luchábamos por tener una red de corresponsales y corresponsalas populares, pero era tan difícil. No había teléfono, entonces los corresponsales mandaban sus notas por papelitos, después llamando por teléfono, después había que irnos a buscar, era difícil y uno decía tenemos ya una red de 20 corresponsales y corresponsales populares, ¡qué maravilla! Y hoy día, gracias a esta maravillosa tecnología, podemos tener una red infinita de corresponsales. Hoy día, todo oyente, toda oyente puede ser periodista corresponsal de Onda Onet y de cualquier emisora. Si no lo aprovechamos es que somos bobos. Hoy día podemos tener una red enorme de corresponsales que envían sus noticias, que envían sus denuncias, que piden, que participan en una entrevista, en un concurso. Recuerdo las largas discusiones que teníamos también con los periodistas profesionales que decían, los periodistas profesionales, solo pueden informar quienes tengan un título profesional. Y hoy día, con la tecnología y con estos aparatitos celulares, todo el mundo, todo hijo, toda hija de vecina puede informar, opinar y ser periodista. Gracias a la tecnología se ha democratizado la función periodística. Obviamente, el que tenga un título, el que haya estudiado en la universidad, felicitaciones porque podrá ejercer mejor la profesión de periodista. Pero ya no es una exclusividad de quien tiene títulos, sino de todo ser humano. Ibas a hablar, Danilo. Sí, porque llama la atención, y todos en el equipo de Onda Onet, afortunadamente, pues hemos ido a la universidad y demás. Pero hay algo que ocurre, José Ignacio, que el periodista cuanto más se forma, se olvida de lo que se está hablando. De que al final somos vehículos para que otros hablen, no para que nosotros hablemos. Pero ¿por qué ocurre eso? Es que de pronto nos formamos más y nos olvidamos de la radio popular y de la radio de la gente, la radio participativa. Qué buena pregunta, porque entonces vamos a la universidad y en vez de hacernos más humildes, se nos sube la mostaza. En vez de hablar más sencillo como habla el pueblo, comenzamos a utilizar un lenguaje y unas propedeuticas y una metodología y unos paradigmas que nadie entiende. Y en vez de hacernos más sencillos, nos hacemos cada vez más enredados y olvidamos lo que tú acabas de decir, que por último un periodista, una comunicadora, ¿qué cosa es una partera, una comadrona de la palabra popular? Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar la expresión popular. El mejor periodista no es el que habla más lindo, el mejor periodista es el que sabe hacer, hablar, ayudar a hablar a la gente, al pueblo. Pero se nos olvida y entonces pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos la última chupada del mango. No, señor, nosotros somos parteras de la palabra popular. Y eso es lo que tendríamos que aprender en una universidad. No a distanciarnos del pueblo, sino a acercarnos más a nuestro pueblo, sí. Don José Ignacio, bueno, voy a leer algunos de los comentarios que están en redes. Está don Marco Tulio Araya, que le manda abrazos para usted, José Ignacio. Seguimos con la rebeldía incrustada para siempre. Don Juan José Garita, y esto es uno de los... Yo creo que este comentario es histórico. En este momento, don Juan José Garita es el director de las radios del ICER y está escuchando esta entrevista y nos está acompañando. Es el nuevo director de las radios del ICER. Y es que el ICER es probablemente uno de los proyectos con el potencial más alto que ha tenido en la historia Costa Rica para cumplir este objetivo de dar voz a las comunidades. Y también está sintonizada con nosotros doña Flor Sanabria, que también es de las que está en toda la dirección de las radios del ICER. Y de verdad es un honor tenerlos en esta conversación. Y don Juan José nos dice, lo que Danilo Chávez dice es totalmente cierto. Los grandes, entre comillas, ahora sí se acuerdan de los medios regionales. Y aparte de eso, cuánta plata se ahorran al no tener que mandar a nadie a las zonas alejadas. También José Gregorio Soro, desde San Carlos, también él participó del proceso de Radio Santa Clara, pone, la radio sigue siendo valiosa y lo será mucho más tiempo como el de ahora. Imaginémosla como una herramienta de comunicación, ahora también para clases a distancia entre aquellas personas desfavorecidas por la brecha digital. Lamentablemente, los cierres de las radios comunitarias, como sucedió con Radio Santa Clara, nos alejan de ese sueño. Hay que valorar otras alternativas para generar espacios radiales comunitarios. Nos toca la tarea. También Gloria Artavia Spahn, mi señora madre que también lo conoció cuando estuvo usted acá, pone un abrazo y saludo por siempre. Gracias, don Ignacio, por el apoyo, por la guía e inspiración para una auténtica, libre comunicación entre todos los mejores deseos. Tal vez, don José Ignacio, aprovechemos que están aquí sintonizadas la gente del ICER. ¿Qué podemos hacer en un escenario como este para dar más participación a la gente? Y de verdad, un lujo tenerlos a ellos en sintonía al día de hoy. Qué alegría tan grande, José Garita. No te conozco, pero te quiero sin conocerte, porque quiero al ICER, porque hace muchos años conocí al ICER con las anteriores direcciones. Entonces, me alegra muchísimo que estemos en comunicación a través de este medio y felicitar, felicitar a las radios del ICER que han sido una luz en medio de ese espectro monopolizado, concentrado de Costa Rica. Felicitar a las radios del ICER que han hecho tanto, no solo por la educación, por la educación formal, por la educación informal también, sino por los valores democráticos, por los valores ciudadanos en todo el país. Felicitaciones, José, a ver cuando podemos darnos un abrazo, no virtual, sino presencial. Y también a Flor Sanabria, que está en la lucha con las emisoras del ICER. Felicitaciones al ICER que está en el camino, en el buen camino, de la democratización de las comunicaciones. A Marco Tulio, ya te mandé un fuerte abrazo, compañero, lamentando lo que pasó en Santa Clara, pero confiando, Costa Rica es un pueblo luchador, un pueblo dinámico. Ustedes conseguirán más temprano que tarde una ley realmente democratizadora del espectro. ¿Cómo no? Don José Ignacio, tal vez dentro de las dudas que surgen en este momento y que también varias personas me la han escrito a nivel personal durante esta conversación es, bueno, ¿para qué radio si ya tenemos redes, ya tenemos internet, cualquiera puede publicar las noticias desde su comunidad, a través de una página de Facebook, o lo que sea, en ese escenario, ¿cuál es el rol de la radio en el escenario de la comunicación participativa? Bueno, la radio desde su origen, hace ya más de 100 años, ¿verdad? La radio siempre fue enamoradiza, la radio siempre se supo combinar con el teatro, con el teléfono, con la televisión más o menos, con los medios de comunicación. Hoy día, la radio tiene una oportunidad maravillosa de combinarse con las redes, con el internet, con todas estas tecnologías. Incluso hay un compañero mexicano, Gilberto Domínguez, me dice, Gilberto, ya yo no hablo de radio, yo hablo de radio. Le digo, ajá, ¿y cómo es la cosa? Dice, sí, porque hoy día la radio y las redes, que tienen casi las mismas letras, están matrimoniadas, están casadas. Hoy día, una radio tiene que ser multimedial, tiene que ser polifacética, tiene que combinarse con las redes, tiene que convertirse en radio. Ahora bien, tenemos radios por internet, estupendo. Vamos a combinarlas con las radios de señal abierta. Tenemos televisión por internet, vamos a hacer una radio que tenga también visual, perfecto, encantado de la vida. Pero la radio de señal abierta sigue teniendo una importancia decisiva. Y el mejor argumento, la mejor razón de lo importante que son las radios de señal abierta es que los gobiernos no quieren democratizarlas, no quieren distribuirlas a la gente. Aquí en Ecuador, el gobierno actual y el anterior, el gobierno actual de Lenín Moreno y el anterior de Rafael Correa, no dieron ni una sola frecuencia de radio a ninguna comunidad. ¿Por qué? Por miedo, por miedo a que la gente tenga palabra propia y pública. Eso es lo que pasa. Si no fuera tan importante, las distribuirían. El mejor argumento de lo importante que son los medios de radio y de televisión abierta es que no quieren concebérselos a la gente. Voy a prender la luz a ver si... O se ve bien. ¿Se ve bien? Ahí lo vemos bien. ¿Sí? Se ve bien, José Ignacio. Sí, 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 se ve bien la señal. Aparte, aquí la ilustración es conceptual. Estamos aprendiendo. José Ignacio, digamos, ¿qué cambios has visto en estos últimos años, digamos, desde el 2012 para acá, a nivel de cómo se gestan las redes comunitarias? ¿Es el Internet un apoyo para promover una comunicación más participativa o más bien es una ilusión que hace creer que hay más participación, pero con menor impacto? Y dentro de eso nos preguntaba nuestra compañera Angelita Ramírez, Ángela Ramírez, ¿cómo hacer para que la comunicación comunitaria se vuelva también atractiva para las grandes masas? A ver, las dos cosas. Primero, hay algunos radialistas araganes, ¿verdad? Que con la tecnología lo que han hecho es volverse más araganes. Porque entonces con la tecnología lo que hacen es se quedan en la cabina, no salen con el Facebook Live, tienen ahora un lindo espejo para seguir mirándose y admirándose. Y lo que permite la nueva tecnología es salir a la calle, hacer radios callejeras, hacer radios desde donde la gente está. Yo siempre digo que la mejor radio se hace fuera de cabina, la mejor radio se hace fuera de la radio. Necesitamos radios y medios comunitarios callejeros que vayan donde la gente está, que vayan al mercado, que vayan a la cancha de fútbol, que salgan de la radio, que se haga radio y comunicación popular desde el pueblo. La tecnología actual facilita enormemente eso. Me estoy acordando ahora de una compañera de Bolivia. Ella está en una radio, Radio Pio 12, que está a 4.000 metros de altura. Y esta chica, Eusebia, se llama. ¿Qué hace ella? Ella coge su celular y a las dos de la tarde se va a zapatear toda la comunidad, todo el campamento minero, y va describiendo lo que ve, denuncia la alcantarilla rota, entrevista al vecino y a la vecina, manda fotos, manda fotos de lo que está viendo, establece una comunicación a través de todas las redes sociales y a través de la radio de señal abierta. Eusebia entendió que hoy día la radio tiene que ser multimedial, tiene que ser con fotos, con infografías, con videítos, con todos los medios de comunicación, pero tiene que hacerse no sentado en una silla en cabina, sino zapateando el barrio, zapateando la comunidad, haciendo radio desde fuera de la radio. Entonces eso creo que es una gran novedad que nos permite la tecnología. Y respecto a la segunda pregunta, mira, una cosa que han descubierto con muchas emisoras comunitarias, es que el cuento ese de música y noticias, noticias y música, música y noticias, ese cuento que nos quisieron vender, es mentiroso. La gente quiere oír en la radio relatos, narraciones, novelitas, sociodrama, leyendas, fantasía. Necesitamos algo más que música y noticias, necesitamos el género dramático, la fantasía, la novelería, que fue un género descuidado, olvidado, y entonces decían, una radio profesional, lo que tiene es que pasar noticias, y después música, y después noticias. No, hombre, una radio profesional necesitamos que pase relatos, narraciones, que explore el género dramático, que además de ser altamente educativo, es altamente divertido, y una buena radio tiene que ser una radio con mucho buen humor, con mucha alegría para la gente. Necesitamos radios que sean una bocanada de buen humor para nuestras audiencias. José Ignacio, por muchos años, digamos, el movimiento de las primeras radios comunitarias estuvo también acompañado de un proceso de trabajo con comunidades muy fuertes de parte de algunos sectores de la iglesia católica, y hubo durante muchos años, digamos, un acompañamiento por parte de las iglesias a la producción comunitaria y al empoderamiento de las comunidades. ¿Cómo ve usted hoy? Porque muchas emisoras que se dedican a la evangelización de diferentes iglesias hoy dicen que su rol es comunitario. ¿Cómo distinguir eso? ¿Y cuándo una emisora con alguna vocación religiosa es comunitaria y cuándo no? ¿Cómo distinguimos eso? Qué buena pregunta. Pues yo creo que es fácil distinguir. Aquí este problema que tú planteas se da también en Ecuador. Hay un montón de iglesias que se llaman cristianas, que tienen medios, que los tengan, pues, pero son comunitarios. El termómetro para saber si un medio comunitario es o no es comunitario es fácil. Mira, en su programación habla todo el mundo, en la radio esa cristiana evangélica pentecostal hablan los ateos, hablan los homosexuales, hablan los trans, hablan las mujeres que defienden el aborto, defienden el matrimonio igualitario en su radio. No, eso no se habla. ¡Uy, qué raro! Una radio comunitaria, si no es inclusiva, inclusiva, es decir, que todas las voces, que todas las opiniones se escuchen y se respeten, si no es así, no es comunitaria, es sectaria. si en tu radio comunitaria evangélica o como se llame, si solo hablan los que piensan como tú, los que opinan como tú, eso no es una radio comunitaria, porque la comunidad es como el arco iris, tiene todos los colores. Entonces, si en tu radio solo hablan los de un solo color, es una radio sectaria, no es comunitaria. En una radio comunitaria tiene que ser una radio donde todas las opiniones, todas las voces se escuchen, se respeten, donde haya debate de opiniones, donde haya libertad de expresión en todos los temas. ¿Usted está en contra del aborto? Muy bien, y hay mucha gente que estamos a favor del aborto, a favor de la libertad de decisión de las mujeres. Bueno, pues vamos a hacer un programa donde se escuchen las dos opiniones o las cuatro o las ocho opiniones. Si en su radio evangélica solo hablan los que piensan según usted cree que es el evangelio, es una radio sectaria. Por cierto, Jesús de Nazaret no fue sectario. Jesús de Nazaret se sentaba a comer con todo el mundo, hablaba con todo el mundo y llegó a decir que las prostitutas y los sinvergüenzas de este mundo entraban primero en el reino que pastores y curas. Jesús de Nazaret fue un hombre inclusivo, fue un laico, Jesús no era sacerdote y si Jesús de Nazaret hubiera tenido una radio habría hecho una radio comunitaria donde todas las opiniones, donde todos los pensamientos, donde todas las voces se pudieran escuchar. Entonces, Sebastián, creo que la manera de conocer y reconocer es muy fácil. Su radio es inclusiva, su radio es abierta, su radio es open mind o es una radio sectaria que solamente hablan los que piensan igual que usted. Gracias, José Ignacio y añado también, bueno, hay una pregunta de un estudiante que también es radialista de Onda Unel que se llama Josué Morera y él nos pregunta en cuanto a la música contestataria, rebelde, radical, ¿no es acaso válida también para una lucha contra la monopolización de la radio? ¿no? Pues a Josué, fíjate como Josué, su nombre significa liberador, pues a Josué le digo que por supuesto que la música contestataria, la música rebelde es tan actual hoy como siempre, pero tal vez no estamos pensando en la nueva trova de los años 60, no, hay reguetones liberadores, hay raps liberadores, hay música moderna, hay juventud, juventud que está haciendo una música rebelde muy chévere. Fíjate, yo me acuerdo la última vez que yo fui al país vecino de ustedes, a Nicaragua, una amiga me decía, pucha, esta juventud de ahora es una juventud alienada, enajenada, que no piensa en nada, que está con su hueveo ahí, con su celular, y resulta que fueron los jóvenes hace dos años, ¿verdad? En abril hace dos años, ¿verdad? Los que salieron a las calles, los que protestaron contra la dictadura, los que le pusieron el pecho a las balas. Hay que tener gran confianza en la juventud, en la juventud nica, en la juventud tica, en la juventud de Estados Unidos que está en las calles exigiendo nuevas leyes antirracistas, en la juventud de Chile, de Colombia, de aquí, en la juventud latinoamericana que está tomando la palabra y exigiendo cambios fundamentales en una nueva normalidad que no va a ser la de antes, que va a ser una nueva normalidad de justicia para todos los seres humanos. Bueno, si algo denota el impacto de una radio comunitaria es que siguen llegando mensajes de gente que añoran Radio Santa Clara. Así que saludamos también a Ángel Villalobos. También nos escribió José Gregorio Soro si, de alguna forma, los podcasts comunitarios son una salida para quienes no tengan frecuencia. ¿Cómo ve usted ese tema de los podcasts de Facebook Live para eso? ¿Cómo no? Hay que utilizar los podcasts de Facebook Live y los podcasts con imágenes y imágenes, con palabras, con videitos. Todos los, todos los caminos nos llevan al pueblo. Todos los caminos nos conducen a devolver esa palabra y esa imagen al pueblo. Hay que utilizar todos los medios de comunicación, toditos. Y no solo utilizarlos todos, sino combinarlos. En Radio UNED, en Onda UNED, hay que ver cómo, me imagino que ya ustedes lo están haciendo, esta es la mejor prueba, este diálogo, utilizar toda la tecnología, combinarlo con videos, con infografía, con cómics, con TikTok, con todo, con todos los medios de comunicación, nos sirven para esa devolución de la palabra y de la imagen a nuestro pueblo. De eso se trata. Bueno, de verdad, un lujo y tal vez aprovechar para dejarle un último mensaje a quienes nos escuchan, a quienes sueñan con retomar la palabra, con ser radialistas, con contar historias desde su comunidad y que están en sintonía de esta señal de Onda UNED. Ah, y me escriben aquí de ELICER también, don Juan José Garita, en cuanto a las nuevas tecnologías, cuál es el rumbo de la radio comunitaria. Entonces, esas dos cosas antes de cerrar esta conversación. José Garita, un abrazo nuevamente para ti, felicitaciones por el hermoso trabajo de tantos años de ELICER. No, lo que decía yo antes, creo que tenemos que combinar, combinar, lo primero que tenemos que hacer con una radio de señal abierta como las de ELICER es tener una red de corresponsales lo más amplia posible. No esperar a que nos llamen, llamar nosotros. No esperar a que los grandes medios nos dicten la agenda, ampliar la agenda nosotros. Tenemos que utilizar las redes, tenemos que subir a todas las plataformas, a todas las redes, nuestra información, nuestras fotografías, nuestras denuncias. Tenemos que hacer que las radios de ELICER, todas las radios comunitarias sean útiles. ¿Qué significa una radio útil? Una radio que ayuda a resolver las mil y una vainas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y la radio prestandole sus micrófonos a la gente para que denuncien, para que digan, para que reclamen, para que exijan. Todas esas palabras son cristianas, José, ¿verdad? Denunciar, exigir, pedir, luchar por nuestros derechos. No hay nada más cristiano que eso. Jesús nos dio ejemplo de eso. Y yo estoy seguro que las radios cristianas de ELICER van por ese camino de radios que ayuden a resolver los problemas de la vida. El mayor problema o uno de los grandes problemas es la ignorancia. Y creo que las radios de ELICER han peleado contra esa ignorancia de diferentes maneras. Tenemos que seguir peleando contra la ignorancia, pero tenemos que poner las radios como defensorías del pueblo al aire libre. Me gustó esa definición que me dio un compañero de Colombia. Dice, nuestra radio es una defensoría del pueblo al aire libre. Igual que las radios de ELICER fueron escuelas sin paredes, tenemos que hacer que nuestras emisoras comunitarias sean defensorías del pueblo sin paredes. Defensorías del pueblo de los derechos de la naturaleza, de los derechos de humanos, de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes al aire libre. Esa sería una linda definición de las radios de ELICER. Muchas gracias y pues ya para ir cerrando esta conversación pues le damos el pase a nuestro compañero José Alberto Navarro, coordinador de Onda Uned, para ya ir cerrando esta conversación que de verdad ha sido un gusto esta tarde. Adelante, José. Gracias, Sebastián. De nuevo agradecerle a José Ignacio esta conversación que ha sido bastante inspiradora para muchos de nosotros y todas las personas que nos están sintonizando. Quisiera también darle la palabra más bien a los miembros de Onda Uned para que en este 12 aniversario también cuenten qué ha significado Onda Uned para ustedes. Entonces, tal vez Ángela Arias puede ser la primera elegida para que nos diga qué significa Onda Uned para ella en su vida. Bueno, hola, muy buenas tardes. No sé si me estarán escuchando o no. ¿Qué me cuentas? ¿Me oigo bien? Sí, Angelita, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa para mí Onda Uned? Yo ya había tenido otras experiencias de radio antes, por ejemplo, Radio U, esta radio universitaria de la Universidad de Costa Rica que definitivamente marcó el camino que yo iba a seguir a nivel profesional, pero llegar a Onda Uned para mí fue una completa bendición porque ahí fue donde yo me di cuenta del poder que tiene la radio en lo que es la sociedad, temas de interés social, cómo podemos nosotros y nosotras apoyar a comunidades vulnerables, a mujeres, a comunidades LGBT, estas son las comunidades que a mí particularmente más me interesa apoyar a través de la radio, he tenido también por dicho las experiencias de trabajar en la Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 Costa Rica Radio, en donde yo también ahí tuve la experiencia de trabajar con Radiodramatizados que es ahora un papel muy importante que yo quiero también traer a colación a Onda Uned porque ya habíamos aquí en Onda Uned pues ya habíamos trabajado lo que es material educativo, pero qué tal utilizar los Radiodramatizados como un material educativo para apoyar a estas comunidades vulnerables y esto es algo que yo aprendí trabajando con los compañeros y compañeras de Onda Uned pero también con la Cátedra de Trabajo Social de la Uned que son las personas con las que genero yo los contenidos de esta radiorevista entonces particularmente para mí fue una experiencia que me ha llevado a decidir el camino mi carrera profesional cómo es que yo quiero aportar a la sociedad y traer pues tal vez no sea un cambio muy grande pero quiero apoyar de alguna manera con un granito de arena para traer mejoras a nuestra sociedad y apoyar a estas comunidades vulnerables que necesitan muchísimo apoyo desde todos los frentes y este es el frente en el que yo he decidido luchar Danilo tal vez nos cuenta también su experiencia micrófono silenciado Danilo ahí estamos Onda Uned en estos 12 años que he tenido la oportunidad de estar desde el inicio con el equipo que encabeza Catalina Sebastián y José Alberto ha sido una maravillosa oportunidad para aprender y para hacer además este espacio forma parte de algo todavía más grande que es una gran institución como es la Universidad Estatal a distancia en la cual si hay una universidad en nuestro país que cumple el objetivo de ser movilización movilizador social es la Uned y así aunque no nos guste un poquito pero cuando cuidamos exámenes muchas veces los domingos y sábados nos damos cuenta por la gente que asiste a esos exámenes quiénes a quiénes le estamos llegando y para quienes estamos siendo una universidad con sentido y con capacidad movilizadora y Onda Uned pues es es toda una estrategia como parte de esa gran institución que es la Uned precisamente para estar en contacto con la gente para hacer esa otra radio más apegada popular a las necesidades de la gente eso ha sido a golpe a fuerza porque esto ha sido un proyecto que afortunadamente pues ha sido construido al andar ha sido echando camino al andar abriendo fronteras ¿verdad? justamente rompiendo las distancias y ha sido todo un esfuerzo de ir caminando rompiendo estereotipos diciendo no se puede ¿verdad? rompiendo no se puede porque claro que las barreras tecnológicas existen las sabemos las barreras terrestres y demás pero con compañeros además que nunca el tema de las distancias se lo han planteado como un obstáculo hemos conseguido llegar al este al oeste al norte al sur de nuestro país con un mensaje que además no es solamente nuestro mensaje sino por supuesto el mensaje de la comunidad académica la cual nos debemos también nuestros tutores nuestro personal extensionista pero principalmente la misma gente que la que habla a través de nuestros programas a través del mundo que soñamos a través de los espacios en el cual pues nos han cambiado varias veces de horario pero a cualquier hora ahí estamos dando la voz a la gente que en la radio tradicional en la radio pues comercial tiene poco espacio y su voz casi no es escuchada por eso ha sido una maravillosa oportunidad y este espacio que hemos tenido esta tarde ha sido como como una revisión con José Ignacio de cómo andamos qué hemos hecho en qué coincidimos en qué debemos trabajar y en esa luz iluminadora pues creo que hemos recogido más muy buenas enseñanzas esta tarde con lo que él nos ha manifestado y ha dejado creo que muchas palabras muchos enfoques muchos términos que van a servir para seguir inspirándonos por muchos años muchas gracias José Ignacio también si gustamos José Ignacio puede continuar no es decir que lo que dice Angelita me parece una maravilla meter todo el género dramatizado la narrativa los relatos en la programación es una deuda que tenemos muchas de las radios comunitarias creo que en Onda Unet han hecho eso también pero hay que potenciarlo más lo que dice Danilo pues estamos devolviendo las palabras que hemos escuchado a muchos radialistas en todos los países de América Latina lo que ustedes están haciendo en Onda Unet es lo que se hace muchos años se está haciendo en muchos países de América Latina así que lo que hay que hacer es felicitarles felicitar a todos los compañeros y compañeras de Onda Unet desearles no 12 años sino 12 por 12 144 años de vida y de lucha al servicio de las mayorías de Costa Rica y estoy seguro que con la lucha de ustedes conseguiremos pronto espero que muy pronto un cambio legislativo en Costa Rica para que haya no el recuerdo de Radio Santa Clara sino muchas Radios Santa Claras en todo el país que hayan emisoras comunitarias en manos de las mujeres de los jóvenes de las universidades de la comunidad LGBTI de los indígenas de todos los sectores sociales de Costa Rica que tengan sus medios públicos y propios en radio en televisión en internet cuando tengamos eso ahí si vamos a poder gritar como gritan ustedes pura vida compañeros pura vida compañeras también me gustaría me gustaría que la estudiante Patricia Montoya nos diga en breve qué significa para ella estar ser parte de Onda Unet muchas gracias José bueno yo puedo comentarles desde mi punto de vista de estudiante en los inicios de Onda Unet yo tuve la dicha de escucharla por primera vez hace sus 12 años bueno sus años porque es que realmente este tuve que detener los estudios un tiempo y ahora los tuve que retomar realmente yo lo que puedo recordar y se los comentaba a los compañeros cuando iniciamos en la comisión es un sentimiento muy lindo un acompañamiento esa es la palabra creo que resume lo que como estudiante yo en ese momento sentía cuando eso no existían las redes sociales ni nada de lo que hoy tenemos que tenemos mucha mucha actividad visual ¿verdad? audiovisual pero en ese momento solamente los acompañamientos a distancia eran las llamadas telefónicas en la Unet las consultas y cuando yo escuché por primera vez uno de los programas de radio de Onda Unet donde nos daban ese seguimiento ese acompañamiento esas dudas que se evacuaban mediante ese espacio realmente fue muy pero muy gratificante y uno se sintió realmente acompañado como anécdota les contaba a ellos y ahora quiero contarlos aquí que dentro de los programas que se estaban dando se estaban rifando unos libros y yo me gané uno y aquí me llegó a San Carlos el libro fue muy muy bonito para mí como estudiante en ese momento fue muy emotivo y esto es lo que les quiero dejar yo siento que a pasar del tiempo y a pesar de que los cambios tecnológicos que hemos estado sufriendo Onda Unet sigue siendo eso ese ese ente acompañador del estudiante y de las comunidades y de verdad muchas gracias y muchas gracias a ustedes don José Ignacio y a los compañeros que que hoy me han dado esta oportunidad y que estamos disfrutándola y aprendiendo y creciendo todavía muchísimas gracias tengan un buen día porque ya me cae un rayo o me cae la lluvia fíjate acabamos de escuchar una un acto de radio comunitaria donde hasta los gatos el gato de Ana Patricia ha tomado la palabra y se ha escuchado eso es una maravilla una radio comunitaria es eso donde hasta los gatos pueden maullar y gritar y decir su palabra felicidades Ana Patricia y por tu gato vamos a ver aquí si me escuchan también quisiera nuestra compañera Diana Bokenford no pudo estar en la videollamada pero dejó un mensajito y le pido a Sebastián que nos lo comparta démosle un segundito a nuestro compañero Sebastián para ver si nos comparte el video de nuestra compañera Diana si ya vamos a conocer también a nuestra compañera Diana Bokenford que es una de las productoras de Onda Unet que allí la van a escuchar ustedes por allá pero solo la van a ver quienes están en la transmisión de Facebook Live hola que tal mi nombre es Diana Bokenford yo soy productora de Onda Unet tengo aproximadamente 11 años de trabajar acá Onda Unet es un espacio que me ha permitido desarrollarme que me ha permitido crecer como persona y también como profesional he podido aprender muchísimas herramientas he podido aprender muchísimas destrezas entonces Onda Unet prácticamente en todos estos años se ha convertido en mi familia he podido compartir con cada persona que trabaja en Onda Unet momentos muy especiales así que les agradezco muchísimo a todo el equipo y también le agradezco muchísimo a toda la gente que nos escucha que nos sigue y que nos hace saber que Onda Unet es un programa que les gusta bueno de ahora en adelante esperamos generar mucho más contenido mucho más proyectos para ustedes ir migrando mucho más a la transmedialidad así que muchísimas gracias por seguirnos pues sí esa era la voz de Diana Bokenford también y este bueno en el caso en el caso personal sí he de decir que para para mí y creo que para quienes fuimos parte de la de la génesis también de este proyecto Onda Unet es una vida o sea Onda Unet es una vida profesional es un proyecto que en lo personal a mí me ha permitido ver la conocer Costa Rica de verdad hasta su génesis o sea ir a cada comunidad hablar con la gente y conocer las verdaderas necesidades que ocurren en todo el país Máxime participando de una universidad que tiene que tiene ese hecho único de que tenemos una sede universitaria casi en cada ciudad importante rural de Costa Rica este es esa presencia con gente que trabaja ahí y que lo acerca uno a las a la realidad de las comunidades creo que ha sido una experiencia invaluable recordar por ejemplo momentos en que cubrimos las elecciones y teníamos estudiantes de la unidad haciéndole no sé estudiantes que venían de de Talamanca o de Buenos Aires de Punta Arenas haciéndole entrevista a los diputados de la república y y y estando adentro el primero de mayo el día que se elige el 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 nuevo directorio legislativo exigiéndole a los diputados una respuesta sobre x o y tema o sea lograr ser fuente de esos puentes a través de la radio creo que ha sido han sido lecciones inspiradoras y la gran mi esperanza es que pronto esta este proyecto que se ha iniciado o que durante 12 años se ha consolidado en Onda Uned pronto devenga en realmente en cada sede de la Uned ser fuente de comunicación generada desde y para las comunidades con capacitación en comunicación rural en todo el país y empoderando a las comunidades para que la universidad sea el lugar donde esa voz y esa señal desde todo el país llega y se transmite a todo el país entonces esperamos ser ese ese conmutador de información y ese democratizador de la palabra en Costa Rica y esa inspiración y mucho se la debo a usted y muchísimas gracias José Ignacio por por tantas enseñanzas y por ser yo lo considero mi maestro en estos temas de verdad muchas gracias también quisiera que Catalina tanto Sebastián como Catalina fueron los fundadores de Onda Uned así que Catalina también su mensaje para qué significa para usted Onda Uned bueno gracias José han sido sin duda los 12 años más intensos y enamorados de la radio de 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 mi vida y creo que de la Uned han sido dos años muy importantes también porque hace muchísimos años tuvimos equipos de producción radiofónica maravillosos y por alguna razón dejaron de existir en la Uned entonces Onda Uned representa una nueva generación de productores de radio que logramos de alguna manera con pocos recursos potencializar liderazgos compartidos visiones distintas y sobre todo soñar y acompañarnos para no tener miedo de explorar caminos no recorridos caminos que pasan por cómo trabajamos cómo tomamos las decisiones cómo involucramos a los estudiantes por ejemplo a los tutores a los encargados de cátedra y programa en la producción verdad y a la gente de las comunidades caminos que pasan por realmente esto que plantea Sebastián que es como como traer a las personas a los espacios más cerrados y a los espacios menos democráticos a participar verdad a seguir colocando esta lucha verdad en el centro de nuestro quehacer creo que que tenemos un equipo privilegiado de personas que se ha mantenido a lo largo del tiempo porque nuestros miembros del equipo estudiantiles se mantienen hasta que se gradúan y posteriormente siguen siendo parte del equipo pero para mí es un honor haber coordinado durante 10 años Onda UNED y saber que hoy en día tenemos otro coordinador que es José que tenemos el liderazgo de Sebastián el liderazgo de Angelita de Danilo cada uno desde donde está creo que estamos transformando la forma de hacer comunicación no solo para la UNED sino para el país porque albergamos muchas voces y muchos procesos y acompañamos y sobre todo Onda UNED es un espacio para aprender y justamente por eso somos un equipo exitoso porque aprendemos de nuestros errores aprendemos del contexto y siempre estamos innovando y yo creo que también hemos acompañado a muchas otras personas a hacer lo que nosotros de alguna manera sabemos hacer y ese compartir lo que sabemos hacer y esa escucha es lo que nos hace fuertes y creo que nos quedan muchos logros más por celebrar muchos años más que espero que sigamos trabajando gracias por el espacio y bueno quisiera yo personalmente decir muy breve que Onda UNED para mí es compromiso porque somos un grupo que se compromete con el estudiante con el público a veces eso ha significado tener enfrentamientos contra nuestras jefaturas inclusive y nuestra testarudez en cumplirle al estudiante en cumplirle al oyente es lo que nos ha traído a cumplir hoy 12 años don José Ignacio ya le doy entonces a usted la palabra para que dé el mensaje final agradeciéndole que más bien ha estado más del tiempo que nos prometió estar disculpas más bien por pasarnos del tiempo pero creo que ha sido muy lindo tenerle y ha sido muy lindo compartir con usted todas estas conversaciones y ahora que mencionó al gato de nuestra compañera Patricia también mi gato vino en carrera a ver que era lo que estaba pasando así que tenía un oyente ese gato también así que todos tenemos el derecho a recibir la palabra gracias José y bueno pues entonces aquí hay que felicitar a las mujeres a los hombres y a los gatos también a las gatas también es que lindo que una radio comunitaria sea eso un espacio cuando dicen que la radio es una herramienta no me gusta mucho esa palabra porque parece un martillo no una radio es un espacio donde todas las voces se escuchan y se respetan un espacio donde todo el mundo puede opinar todo el mundo puede reclamar todo el mundo puede decir sin timidez sin miedo su palabra ese es el derecho a la comunicación como ya hemos conversado bastante solo me queda añadir 12 abrazos 12 felicitaciones a todos los compañeros y compañeras de Onda UNED y a la a la gran audiencia de esta emisora una emisora que tiene que multiplicarse sobre todo el país de Costa Rica a las emisoras del ICER también les mando mi mi saludo apasionado y latinoamericano y una esperanza cuando pase esta pandemia inviten pues para darnos un abrazo un abrazo presencial con todos ustedes desde Quito Ecuador les mando este abrazo del momento virtual pero pronto esperamos que sea presencial pura vida compañeros y compañeras pura vida José Ignacio de verdad muchísimas gracias hasta luego y este también hasta luego a todas las personas que nos han sintonizado un abrazo especial a Casilda Sancho a Yolanda Murillo y al padre Ángel Villalobos que han estado también en sintonía y le mandan un abrazo don José Ignacio que también lo han conocido a lo largo de esta larga carrera de radios comunitarias y muy contentos de que la zona norte aún añore esa radio y de verdad el apoyo de lo que podamos hacer desde Onda Uned y desde la representación que me ha tocado ante la Comisión Mixta de Televisión Digital para que si es a través de la televisión hagamos la lucha para que una de esas frecuencias que están disponibles y que deben estar disponibles para la ciudadanía se haga realidad para la comunidad de la zona norte de verdad para esa lucha y todas las luchas siempre apoyamos porque de verdad creernos en la comunicación comunitaria y entre más comunidades estén abiertas a luchar y a exigir al gobierno de la república dar esos espacios pues más probable será que lo logremos también en 2024 se vencen muchas de las licencias de FM de Costa Rica y es otra oportunidad de lucha que para 2024 logremos finalmente también la redistribución de la FM costarricense y para cerrar un abrazo nos dice Juan José Garita que este programa va a estar sonando por el programa Red 15 en todas las emisoras las 15 emisoras del ICER así que muchas gracias Juan José por darnos ese espacio un abrazo también a la distancia y a Flor también y a todo el equipo de Onda Uned que nos acompaña chao este ha sido el final del mundo que soñamos hoy con José Ignacio López Díaz en vivo por la red Onda Uned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned.com verdaderamente acortando distancias y y y y y y y y